Ah, ¿dónde están mis sombras de ojos? Tampoco puedo encontrar mi polvo para la cara. Eh, Zoom, aquí está la cosa. Ah, supongo que sé dónde están mis sombras de ojos. Y mi polvo para la cara. Bueno, es que estaban en la mesa y quería probar... ¿Mi paciencia? No, eso no servirá. Necesito un nuevo organizador para mis cosméticos. Y tú, Sammy, me vas a ayudar a hacerlo. Me parece justo. Hola, chicos. Hoy haremos un genial organizador práctico para el maquillaje. Para guardar todo en un solo lugar. Así, Cookie y Pelusa no tocarán tus pertenencias. Primero que nada, necesitamos una caja simple. Pueden usar una caja de zapatos, por ejemplo. Ahora vamos a insertar tres piezas de cartón a lo largo del perímetro. Haciendo las paredes más resistentes. Eso es. Sammy, necesitamos hacer una abertura en la caja justo aquí. Es hora de desenvainar la espada. Ahora vuelvo. Chicos, tengan mucho cuidado al trabajar con una navaja. Cubramos nuestro organizador de maquillaje con papel brillante. Elegí este color. No creo que a nadie le guste una caja ordinaria. Ay, Sue, creo que acabo de batir otro récord de cortar. ¡Guau, Sammy! Eso fue rápido. Sí, ese es el tipo de abertura que necesitamos para el organizador. El maestro Sam es impecable. Ahora podemos insertar la cuarta pieza de cartón que se ajusta a las dimensiones de esta pared. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Por un momento me sentí triste por no tener cosméticos. Espera, es solo el comienzo. Ahora vamos a dividir la caja en dos partes. Hay que insertar estas piezas de cartón en los lados para hacer el segundo nivel. Las cubrí con papel de color desde antes. Y a todo esto, ¿estamos haciendo un organizador o una casa de varios pisos? Sammy, el orden y la comodidad deben estar en todas partes, desde casas grandes hasta pequeños organizadores. Pequeños, ¿eh? Tenemos casas de papelería mucho más pequeñas. No pequejes. Te voy a dar una nueva tarea. Por cierto, está saliendo muy bien, igual que nuestras casas de papelería. Vamos a necesitar nuevas piezas. ¡Adelante! Así que, chicos, hemos cortado un montón de trozos de cartón. Estamos listos para seguir construyendo nuestro organizador. De todos estos pedazos, vamos a hacer cajones que llenarán el organizador. ¿Es importante la posición de las piezas o son todas iguales? ¡Es importante! La parte delantera debe ser de color rosa, ¿ves? Usemos algo de magia para terminar la base más rápido. ¡Wow! No está mal, pero puede estar mejor. A esto me refiero. ¡Miren el resultado! Es hora de ponerlos en nuestro organizador. ¡Sú! Leí que el primer bolso para maquillaje fue hecho en Japón. Los arqueólogos lo datan en el siglo IX. ¿Por qué necesitaban entonces los bolsos de maquillaje? Sammy, la gente siempre ha querido ser bella y ordenada. En el siglo IX y hoy en día. Solo que ahora es más fácil hacerlo, por supuesto. Nuestro organizador definitivamente ayudará con eso. Sí, no había canales de YouTube que pudieran ayudar en el siglo IX. Así que ahora necesitamos cuatro grandes piezas rectangulares como estas. Cuatro piezas como estas. Cuatro piezas más pequeñas. Cuatro piezas más como estas. Y finalmente estas tiras. Sue, ¿sabes a quién me recuerdas? Ah, me pregunto a quién. A un blogger de cocina. Necesitaremos cuatro trozos como estos, cuatro trozos más pequeños al gusto. Bueno, entonces es hora de mezclar los ingredientes. Sí, hora de cocinar el plato. Correcto. Por eso me vas a ayudar, mi joven cocinero. Mira, tenemos que tomar palitos de paleta helada y hacerles agujeros con cuidado. No hay problema, yo me encargo. Bueno, chicos, ya pegué todo. Vamos a hacer una tapa que se abra. Voy a mostrarles cómo hacer este tipo de cubierta. Pegamos la cinta adhesiva de esta manera y pegamos la cubierta a la base. Ahora cubrimos con otro trozo de papel de color, así la unión es invisible. Ahora hagamos lo mismo de este lado. Primero va la cinta adhesiva. Luego va el papel de color. Puedo ver que Sam está terminando con los palos. Hoy va muy rápido. Como sea, ya tenemos esta tapa, muy bonita y fácil de usar. Las dos cajas están listas. Su, corté y coloré los palos, pero no parecen cosméticos. Claro que no. Estos son sujetadores para el organizador. Vamos a insertar los tornillos en estos agujeros. Chicos, recuerden tener cuidado. Listo, este es nuestro sujetador. ¿Dónde está Sam? ¿Dónde puede estar Sam? En el trabajo, por supuesto. Buen trabajo, Sammy. Justo lo que necesitamos. Todo por su belleza, señorita Su. Ahora tenemos que hacer agujeros en nuestras cajas. Insertaremos nuestros sujetadores aquí. También hice los mismos agujeros en la base. Añadamos un detalle brillante. Ahora conectaremos las cajas con la base. Así. Su, ¿no podríamos usar cinta adhesiva? Pero Sammy, estamos haciendo un organizador práctico, no una manualidad para niños. Además, no se vería bien con cinta adhesiva. Y las cajas no podrían moverse así. ¡Guau! ¡Es un verdadero transforme! Sí, Sammy, es serio. Así que ayuda. Bueno, chicos, nos estamos acercando a terminar nuestro organizador de cosméticos. Ya pusimos los sujetadores. Y así es como se mueven nuestras cajas. Muy elegante y práctico. Parece un organizador de maquillaje de un agente especial. Lindo, pero agente especial. Ahora necesitamos piezas rectangulares de tres tamaños. Es hora de llenar el espacio vacío de nuestro organizador. ¿Tú realmente usas tantos cosméticos todos los días? Toma una hora aplicar todas esas cosas, por lo menos. Son como 30 horas al mes, que son 360 horas al año. Dos semanas maquillándote al año. Sammy, eres bueno en matemáticas, pero no eres tan bueno para sacar conclusiones. Tenemos otra sección aquí. Vamos a terminar. Ahora, hablando de maquillaje. Sammy, ahora mucha gente tiene montones de cosméticos en su arsenal, ya sabes. No es gran cosa. Sí, ya lo noté a juzgar por las capacidades de este organizador. Pero la mayoría lo usan al mínimo. Además, los cosméticos no solo son maquillaje, sino también para el cuidado de la piel. Me pregunto si pudiéramos dejar solo tres artículos de cosméticos en la Tierra. ¿Qué escogería la gente? Apuesto a que un rimel tú lo usas todos los días. También un lápiz labial para ocasiones especiales. Y polvo para la cara. Sammy, estás soñando despierto. Ya terminé de hacer una nueva sección mientras tanto. Bien, ahora necesitamos poner algo encima. ¿Te refieres a esto? Sammy, pensé que era imposible sacarte de tu mundo de fantasía. Sí, es casi la última pieza. Es como la corona del organizador. Debe haber sido hecha por un rey, si sabes a lo que me refiero. Se ve perfecta. Yo diría que es de la realeza. Muy bien. Es hora de pegar estas piezas para la decoración de nuestro organizador. No olviden tener cuidado al trabajar con el pegamento caliente, chicos. Así que peguen una pieza como esta en cada cajón. Parecen manijas suaves de cajones. Bueno, puedes llamarlos así. Por cierto, podemos pegar todo el doble de rápido si te unes a mí, Sammy. Una vez más, me parece justo. Mira tu caja de maquillaje. Ahora mira la nuestra. Espera, no está terminada. Bien, ahora puedes echar un vistazo. Ay, nunca pensé que podría ser tan feliz con un nuevo organizador de maquillaje. Pero es realmente increíble. Se ve lindo gracias al papel de color y a los elementos decorativos especiales. Mientras que los sujetadores lo hacen práctico y espacioso. Arreglemos mis cosméticos en el organizador. Entonces, ¿esto va aquí? No, realmente tenemos que acelerarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que este organizador podría servir para cualquier cantidad de cosméticos Bueno, lo siento, pero es hora de deshacerse de ti ¡Espera! Averiguaré cómo usarlo, ya me conoces Todos los invitamos a hacer este increíble organizador de maquillaje en casa Es muy práctico, espacioso y con estilo Pueden elegir el color que quieran No se olviden de suscribirse a nuestro canal y tocar la campana Me llevaré las viejas sombras de ojos De todas formas, necesitas unas nuevas para tu nueva casa Gracias por vernos, chicos, y ¡adiós! 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 Gracias por vernos, chicos, y ¡adiós!